Sigue, sigue. Y nada, fastidiándolo, y fastidiándolo, y fastidiándolo. Tenemos que ir... Mira, ya vale, ¿no? No. Ya le dije a la suegra. Oye, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Que el adulto no soy capaz de parar a un niñato. Y todo, ¿qué pasa? No, es que es todo, Romina, el otro, ¿no? Que todo a ti, cosas a ti, preguntándote cosas. Los porqué, y los porqué, y los porqué. Ya, espérate. Ah, que tú te vas a comer churros. Te lleva un adulto a comer churros. Y no es capaz de decir, no, no. Es que Martín tiene un estómago más pequeño que el otro. Ya. Es que Martín acaba de desayunar. Bueno. Mira, están los árboles... A mí es que me temen, ¿sabes? Cuando me pongo... veces yo sí me temen. Empezó a desaparecer la gente del Sky. Chup, 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 chup. Y me quedé solo con... Te quedaste solo allí. Y mi suero hablando por el fondo, ¿eh? Porque es que claro, no sé cuánto. Mira, suegra, no, nada así. Ah, que los adultos no son capaces de ver que un niño tiene estómago más pequeño. Y se les da el once de todo. Chup, 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 chup. Hombre, que un niño que se toma un batido y unos churros... Coño, no lo lleves a desayunar a las once de la mañana. Cuando quieras hacerlo comer a dos horas después. Claro, tío. Y es más churros. Eso se repite. A mi niño le encantan los churros. Mira, esto de madera. Sí, tío. Esto es como... Una estructura metálica y talones de madera. El sol taluzado. El sol taluzado todo, sí. Retaluzado todo. Mira, 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 mira. Ahí van a bonitado, ¿no? Ahí van a bonitado, ¿no? Ahí van a bonitado. Ahí van a bonitado, sí, señor. Vaya, hombre. Esto es un carril de adelantar. Y no puedo porque están los conos puestos. Ahí nos quitan. No puedo. Bueno, el vídeo no está saliendo todo lo bien que yo quería. Porque yo lo que quería era ver árboles. Y no veo un camión. Pero... Es que además los árboles están pelados ya. ¿Los ves? Sí. Están como con el viento... Aquí están ya pelados. Pelándose. Es que aquí tiene que bajar bien la temperatura a la noche, ¿eh? Sí, aquí hace frío, ¿eh? Ahí ponía 9 grados. Aquí hace fresquete. Esto se pone en 2 o 3 grados rápido. Rápidamente. Bueno, ya si podemos disfrutar un poco de... Un vídeo lo grabaré desde aquí y ya está. Ya está todo... Es que es lo que te digo, que ya está todo... Sí, ha caído hojillas, sí. Están todos los osculativos. Ha perdido fuerza esto. El naranja ocre es el... Está caído. Los que se mantienen son las rojas. Sí. Se puede decir que ya hemos pasado... ...el ecuador del otoño, ¿no? Sí. Ya vamos al invierno. Pero eso es aquí porque está más alto. Porque en el valle de antes... Claro. Estaba... Y cuanto más cerca de Tokio sigue más... En su mejor momento. Es que aquí hace frío, ¿eh? Ahora te vas a dar cuenta cuando bajemos. Ahí se veía unos picachos... ...colmados de nieve, ya, ¿eh? Ay, hombre. Es con honditas, ¿no? Con honditas, además... ...con la matrícula amarilla. Tiene un centímetro cúbico... ...por lo menos. Mira. Mira cómo sube. Mira, mira, mira. Ostras. Hizo una huelca, tío. El Sun Note. Esto se lo venden en España, ¿no? Sí, sí. Por verdad, están peladillos los árboles, ¿eh? Pero no esperaba bien estar todas las hojas en el suelo, ¿ya? Bueno, había un monte donde vamos a aparcar coches. Hay un monte de puta madre. Y cuando yo estuve, la otra vez, estaba todo... ...verde. Recuerda, un... ...naranja. Ya no sé... ...si seguirá así o no. Y esto en la prefectura es dos chiquis. Esto es gumba. Cusazzo es gumba, ¿no? Sí, sí, esto es gumba. No sé. Ay, no me traes la mochila, tío. Eso me meto yo en el once y te digo, bueno, ahora te vengo. Me tiro quince minutillos ahí... Hostia, tío, qué putada. No me traes la mochila. Se me ha olvidado, se me ha olvidado. Ahora mire musiquita. Oye, pues estamos ya aquí, ¿eh? Escuchar, ahora mire la música. Ahí está. Ahí está. Esto es lo que cantan las tías cuando... ...enfrían el agua. Hay excusas que son... Ya me llevo. 12 grados al día, nos han subido 3 grados, ¿eh? Ja.